Soy el Agusbatonc06, te reto a una partida. Te voy a ganar jajajaja xdxdxddddd. Agusbat. Confaich. Aeijbirds. Y chupame los huevos, vino un trueno al juego. Se queda de nuevo, eijj La cosa no era tan sencilla Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla Papi miro está en la casa Papi, papi, para poner esta mi mamá Agustín S.O.S. 1 Usar una es cara La Ceci A ver si se apura Y bailo Y bailo Yo dije que era del infierno y te lo decote de verdad Solamente cuando hablo Porque soy la bestia del hardcore como papo Poseído por el diablo